Desde el momento que en el mundo la pandemia y desde que empezó la epidemia se vio ya los informes científicos y de medicina basada en la evidencia han demostrado que el virus, aparte de ser de transmisión de humano a humano, es un virus que vive en superficie. De ahí se tomó la decisión, creo una decisión acertada desde el punto de vista político por el intendente, señor Gustavo Martínez, de empezar con la desinfección, el uso de hipoclorito y se va a continuar, esta es la segunda etapa, se está volviendo a pasar por los mismos barrios que se habían diagramado inicialmente y bueno, se va a tratar de culminar todo el ejido municipal con este tipo de trabajo. Y yo creo que todos estamos en una etapa de incertidumbre, un montón de cosas nuevas, acuérdese que el ser humano es un animal de costumbre, si acostumbrarnos a ciertas cosas nos va a costar, pero yo creo que esto vino para quedarse, no sé si para toda la vida, pero por un buen tiempo, es decir, que vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de desinfecciones, a vivir con barbijo, a andar inicialmente cuidándonos de muchas otras cosas que antes no nos cuidábamos, a ser habituales el hábito de lavarse las manos al ingreso de la... Fíjense que hoy se está hablando en la mayoría de las localidades de Buenos Aires con el tema de las cámaras sanificantes, las mismas cámaras que se usaban en los aeropuertos se están usando ahora en el ingreso de los hospitales, porque ya se vio que es un virus de superficie, inclusive puede estar en la ropa, puede estar hasta... Se está viendo que ya está en la parte del pelaje de los animales, y a medida que vamos avanzando en la epidemia, en las investigaciones, vamos encontrando que la posibilidad del virus está en la posibilidad de quedarse en superficie un buen tiempo. De ahí está que esto va a continuar, la idea del señor Intendente, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Servicios Públicos, acompañando este trabajo importante y la gente va entendiendo porque aparte nosotros vamos acompañando al personal que va haciendo la desinfección, y le vamos explicando a la mayoría de las personas que el hipoclorito es inocuo, tanto para los animales como para los vegetales, y se puede hacer tranquilamente porque es un método usado hace muchísimos años, hace más de 30 años, se ven usando el hipoclorito no solo como viricida, sino como fugicida y bactericida en la mayoría. También anda para los parásitos, esto es un viejo sistema trabajado hace muchos años esta sustancia, pero bueno, hoy nos toca hacer la desinfección de superficie y acá está trabajando la municipalidad con mucho hínco, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje aproximadamente de la ciudad que ya se encuentra desinfectado o que ya ha pasado por este proceso? Mire, el tema fue que en el inicio del trabajo hubieron días de lluvia, por eso se alteró un poco el cronograma, pero se completó más del 90%, por ahí hay un porcentaje que se está cubriendo, y lo otro que estamos trabajando sobre el llamado también de gente que por ahí pueden decir, mire, en esta chácara no se terminó, en este barrio no se culminó, acuérdese que acá tenemos barrios que tienen un primero, un segundo y un tercer piso, entonces se está ingresando por lo menos hasta el primero o segundo piso, subiendo la escalera, el trabajo es arduo porque la mochila pisa entre 25 y 30 kilos con la carga, ¿no? Entonces al operario le cuesta por ahí subir los pisos, pero igual la municipalidad está tratando de cubrir al llegar al 100% de todos los barrios.